Me encuentro aquí en el toro, estoy de frente, del auto, están viendo, hasta aquí pude llegar, porque está lleno, no lejan estar aquí. Es el toro famoso de Washington. La gente es como la que está allá atrás. Ok, aquí me encuentro aquí, al frente del toro, ahí hay algún tono que está allá atrás, de cuánto sería río, déjame vernos aquí. Es el toro, esto es algo interesante. Gracias. Gracias.